El otro día de local no pudimos conseguir la victoria, pero por momento el equipo hizo las cosas bien. Y bueno, hoy tratamos de hacer el mismo juego que hicimos la homonera, presionando a Tigre en su cancha, no especulando, yendo al frente. Y bueno, creo que nos encontramos con dos goles que nos dieron tranquilidad y bueno, después por ahí ellos llegan al descuento y terminamos sufriendo un poco con las ganas de ganar el partido y el partido con el otro. ¿Rascató Saba que el equipo jugó un peor, pero había una pelota por un momento, y me parece que a partir de eso que consiguió un poco fijaron a Tigre? Sí, sí, obvio. A veces los partidos se van cerrados, ¿no? El partido con Boca dio la casualidad que Boca, bueno, casualidad no, porque Boca en su cancha fue al apretar, me dejaron mucho espacio que podía jugar, y bueno, creo que el equipo manejó la pelota y llegó... Ahí está, pero estábamos a radio, hermano, da un poquito. El equipo se hizo un poquito más cerrado, no fue a lo que hay en Boca, sino que espera un poco más. Y bueno, creo que nosotros manejamos en la pelota, por el momento nos costó buscar los espacios, pero cuando nos encontramos fuimos eficaz y conseguimos los... Tuviste mucha frialdad para definir el error, ¿no? En la primera por el regalito y en la segunda porque te quedó muy lejos, pero tuviste mucha precisión. Sí, sí, primero un error de ellos, que también no me quedaba vos. Porque el arquero me había salido muy rápido y yo subí a metiá, por suerte me salió bien, ¿no? Y el segundo también podía haber terminado en gol de Damián, y por ahí si hubiera puesto la jugada atrás y no terminaba en gol, hubiera sido un segundo de arquero, ¿no? Arrancaste jugando por izquierda y luego comenzaste a rotar y por ahí llegó el gol. ¿Esto estaba previsto o lo fue dando el partido? No, no, no. ¿Esto era cuando llegó el primer gol? No, no, no. La idea es que armario por izquierda y después jugar con libertad, ¿no? Faucundo a los cuatro que jugamos en mitad de la mitad de arriba no da libertad siempre mantener un gol, ¿no? Pero bueno, por el momento me toca estar por la derecha y bueno, el gol vino por el lado. Andrés, ¿te sorprendió la jugada del primer gol y el error de ti? ¿Te encontraste con la pelota ahí por el cambio de frente, digo, de un defensor a otro? Igual creo que no me ve, porque yo estaba justo atrás de Chederría, estaba tapado, y yo cuando veo que la va a cambiar, supuse que podía llegar a venir el error. No sé si Chederría tampoco me vio, porque estaba atrás de él, bueno, me alcanzó a peinarla y cuando la paré de pecho ya me encontré mano a mano. ¿Quizás no merecieron sufrir tanto, digo, por las situaciones que crearon de contra y cómo se regalaba Tigre en el fondo? Sí, por ahí sí tuvo una, Emanuel también, que era ahí, podía más definir el partido. Conmigo. Después también otras jugadas que por ahí ya tiramos para atrás y no tuvimos fino. ¿El cabezazo mandín? Sí, el cabezazo de espalda también. Pero bueno, creo que terminamos sufriendo un poco por la ansiedad de ellos y a buscar el partido, ¿no? Obviamente que ellos jugando en su cancha tenían que ir a buscar como sea y al último pusieron mucha gente en ataque, era matar o morir, bueno, nosotros nos tuvimos que reflejar un poco y jugar lo de contra, ¿no? Feliz por los chicos, por el grupo, la verdad que... que jugaron un partido bárbaro, orgulloso por ellos porque piden la pelota, la agarran, triangulan, juegan a dos toques, es un orgullo verlo. Y no verlos en los partidos, sino en cada entrenamiento ver cómo se matan para superar estas situaciones, la verdad que uno lo llena de orgullo. El penal fue una mancha por ahí, por todo lo que se venía jugando, llegaron en el descuento, terminaron medio apretados, pero por cuestiones obviamente de lo que se está peleando. Sí, igualmente para mí hay falta de paraguayo antes. ¿Santander sobre Vite? Sí, que lo agarra. Pero bueno, una vez que cobró ya está y había que seguir peleándola. Estuviste cerca, casi como original en el torneo pasado, pero no se pudo suceder. Sabía que él era de mirar a los arqueros y la patea cerca, entonces traté de aguantarlo todo lo que pude, pero bueno, no la pude tapar. ¿Qué sentiste cuando terminó el partido? En lo personal, te lo pregunto vos, más allá del triunfo y la alegría por sumar tres puntos importantes. Nada, feliz, feliz por los chicos. Por lo chido, por lo que te dije recién. Ver cómo se están matando en todo momento a uno lo llena de orgullo y lo hace seguir teniendo más hambre como la que tengo y nada, la verdad que feliz por ello, más que nada. ¿Empiezan a complicar por ahí un poco la situación de los de abajo? Porque lo daban casi por muerto los rivales como Independiente, Quilmes, que ganaban de vez en cuando, Unión no podía cortar la racha, le ganaron a Boca en la Bombonera, empataron con Olboy jugando bien. Hoy ganan acá en Cancha de Tigre. Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, convencidos de lo que hacemos en cada entrenamiento y convencidos de lo que nos estamos jugando. Entonces eso es, me parece que es el paso principal a lograr cosas. Y bueno, de a poco, vamos, creo que estamos yendo de menos a más y estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, para nosotros es realmente muy importante este tipo de resultados. ¿Qué tiene que sostener Unión por el partido que viene, para seguir por este camino de 7-9, que también le está yendo? De la misma forma, seguir trabajando de la misma forma, convencidos de lo que estamos haciendo. Muy convencidos como lo estamos. A ver, es simple. Si vos te querés morir, te morís. Y nosotros estamos más vivos que nunca y estamos convencidos de eso y le vamos a pelear a muerte. Así que nadie nos va a quitar la ilusión ni nada, así que vamos a seguir trabajando. Esto es día a día, el fútbol es día a día y vamos a laburar y vamos a pelear. En la semana previa decían, sabemos lo que podemos hacer nosotros, tenemos material para pelear. Hoy se ponen ahí nomás de San Juan, más allá de que también, no sé si conviene ponerse a pensar en los rivales o por lo menos la distancia que tienen uno y otro. Pero digo, están muy cerquitas. ¿Ustedes se tenían fe en lo que se podía llegar a dar? Porque la situación era adversa totalmente. Sí, a ver, nosotros hoy pensamos en unión. El rival más duro que teníamos nosotros era unión. Si nosotros no ganábamos, no servía de nada pensar y mirar en los rivales. Y nos convencimos de eso, que dependemos de nosotros mismos. Y realmente, ellos tienen que hacer su partido. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ganar cada partido, ganar en cada entrenamiento, tener esa mentalidad ganadora, estar convencidos de lo que tenemos que hacer. Y como dije, de menos a más estamos logrando cosas. A festejar, disfrutar una buena victoria con un gran equipo, que está perdiendo dos competencias, que también está perdiendo la punta, el campeonato. Y bueno, la verdad que venimos a hacer un gran partido. Haciendo grandes partidos, vamos a conseguir triunfo. Tomando los riesgos que estamos tomando. Las victorias cada vez van a estar más cerca. Y el primer tiempo fue excelente. Obviamente que fue segundo tiempo por circunstancias de juego. Además, el equipo juega, lo metimos un poco atrás, pero estaba todo controlado. Estamos contentos, estamos bien. Ese es el camino, a disfrutarlo y después de vuelta. A seguir laburando para todo lo que nos resta, que falta todavía mucho en el campeonato. 7.9, Nicolás. Pero además, creciendo en el juego. Sí, le decía a tu colega, hemos crecido mucho. Estamos tomando muchos riesgos, porque la verdad la situación que estamos no podemos... Es peculiar. Exacto, no podemos peculiar. Gracias por ayudarme. Y es así. La reunión tiene que ser protagonista. Tiene que jugar en las dos canchas, tanto visitantes. Tenemos que hacerlo de local. Y el camino es este. No podemos relajarnos. Es así. Va a ser campeonato muy duro para nosotros. Pero bueno, el camino es este. Y el camino es este que tenemos que seguirlo laburando para conseguir victoria. El partido por el final, por ahí no hubiesen terminado tan apretados en el primer partido. Sí, porque estábamos controlados. Un gran equipo, Tigre. Ya viene de muy buena campaña. Hay grandes jugadores. Está a la vista. Pasa mucho al ataque. De defensa a ataques. Es impresionante cómo llegan. Y se cierran muy bien los espacios atrás. Nosotros no somos conscientes que si éramos contundentes y hacíamos lo que habíamos planificado en la semana. Y haciendo un gran partido, como le decía acá tu colega. El partido lo podíamos ganar y conseguir otros puntos. Creo que nunca, obviamente, el juego podía haber quedado una sucia o algo que podemos contar con otro gol. Pero el partido estaba totalmente controlado. Y nosotros si estábamos más fino que una contra, podíamos verlo de hecho el tercero.